Tengo pila rindo en la que se estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy Todos los que hay no pides, yo se los doy Si te quedas grande, puto pushy boy Tengo pila mudo en la que se estoy Papelas y mierda, pa' eso no estoy De los que uno pides, yo se los doy A ti te quedas grande, puto pushy boy Baby, te liaste y salvo en todo amor Tírame la buena, se la mala, no Te pones to' lo que llaman a los co' Si yo con esta bolsa bajo el pañador Te gustan los co'es más que la de mi lobato Ya no soy famoso, gozo de mi anonimato Tus panas entendidos, pa' mí son unos toyacos Freso esta jarraca y les digo que es gelato Es pichi, es el puto que nos mato Dime qué tú quieres, que ahora mismo te lo saco Dime cuál tú quieres, que a la mitad te lo saco Vamos a tomar corona y a comer los tacos Tengo pila mudo en la que se estoy Pa' peleas y mierda, pa' eso no estoy De lo que nos pides, yo se los doy A ti te queda grande, puto pushy boy El día que mueres tú no llores por mí Amar with pin como Iberedlip Fumando gelato pero la digo que mota Mami en el entierro no te peles con las otras No te dejes y me la he follado, no soy un tuta Disfruta un momento, baby, llégale a las notas Y esta noche créeme No te dejes la miras con la KIRBY Todes eso no Arrivé con las otras Si tu queres que volto en laidad te lo saco Deep homage a nosotros Tranquilo en la Thompson, te lo saco El niño se establishing Sonidoą lamaram Gracias.